El Lamborghini Huracán del Papa Francisco será sorteado por una cifra inédita, 10 dólares. Es el valor de la rifa más asequible que personas de cualquier parte del mundo, a través de un sitio web, pueden comprar para participar del sorteo. La donación puede llegar a 5.000 dólares, lo que aumenta las chances de ganar. También hay posibilidades de participar del sorteo donando 25, 50.100.250.500, 1.000 y 2.500 dólares. Hay tiempo hasta el 31 de enero para ingresar. La recaudación se destinará a la reconstrucción del pueblo, devastados por la violencia y la guerra. También se utilizará para asistir a las víctimas de la trata de personas y brindar atención médica y educación a personas que viven en la pobreza. El Lamborghini Huracán está en manos del Papa Francisco desde 2017. La persona que gane el sorteo adquirirá un pasaje aéreo a Roma, alojamiento en un hotel de cuatro estrellas y las llaves del automóvil en un evento privado del que participarán el Papa Francisco y el CEO de Lamborghini, Stefano Dominicali. Será en el Vaticano, el auto es un superdeportivo que Lamborghini le obsequió al Papa en noviembre de 2017. Tiene un tratamiento especial para lucir blanca con franjas doradas, tal cual los colores del Vaticano. Y posee emblemas exclusivos. En mayo de este año el huracán se subastó en Mónaco por 715.000 de euros, pero la empresa que ganó la subasta, es una firma de Murcia, España, no completó la transacción y la unidad volvió a estar en manos del obispo de Roma. El precio estándar de un ejemplar así en Europa arranca en 200.000 de euros, algo así como 8,5 millones de pesos. Pero ahora una unidad puede ser tuya por apenas 10 dólares. Una ganga. La empresa que lo había adquirido en una subasta no completó la transacción y ahora será sorteado. Con 10 dólares te podés llevar el Lambo del Papa. ¡Gracias!